Los dioses escuchan con tristeza la nefasta noticia. Ha fallecido el maestro de la plástica, printor, dibujante, grabador, ilustrador y muralista Cosme Provenza. Considerado uno de los más reconocidos artistas cubanos, desde la ciudad de Holguín creó una obra valorada internacionalmente con un sello propio en el ámbito artístico contemporáneo y con un aporte sustancial a las artes plásticas cubanas a partir del estudio, investigación y reapropiación de los clásicos del arte universal. Graduado de la Escuela Nacional de Arte en La Habana y del Instituto de Bellas Artes en Kiev, Ucrania, de su pincel nacieron series como Manipulaciones, Boscomanías, Los Dioses Escuchan, Mujer con Sombrero y Variaciones sobre Temos de Matiz, donde se aprecian fuertemente la construcción de una mitología muy personal a través de símbolos, mitos e intertextualidades mediante el uso de diferentes signos provenientes del estudio de los códigos del arte europeo. Cosme fue miembro de la UNIAC y de la Asociación Internacional de Artes y Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saís. Ejerció la enseñanza artística por 15 años, realizó ilustraciones para libros y revistas, así como escenografías para ballet y danza contemporánea. Entre sus piezas más visibilizadas están Cecilia Valdés, Lennon y la Noche, Jardín, La Expulsión del Paraíso y San Cristóbal de La Habana. También en 2016 Cosme inauguró el Parque de los Tiempos en Holguín, un hermoso proyecto con el protagonismo de sus creaciones pictóricas convertidas en esculturas y la Catedral San Isidoro de Holguín en su altar mayor contó con la colaboración del maestro. La impronta de su obra quedará no solo en alumnos, colegas y entendidos del arte, sino también en quienes, alejados del mundo artístico, aprendieron a admirarlo y respetarlo. Su sonrisa y trato afable quedarán también como retrato de este gran artista. Yadiani Rojas para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.